Hola gringo, ¿cómo andas? Siempre así. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Hola Cristian. Muy bien, muy bien. La verdad que bueno... Vamos a decir, tranquilo, o sea, me diste una bien y en la otra me mataste. Pero bueno, bien, bien. No, no, ¿vos viste el video que yo hice? Normal. Yo mandé el video del grupo. Sí. No es mi voz la que dice, lo van a ver a Molardo trabajar. Por eso estoy diciendo. Ahí vos me estás ayudando y muy bien. Estás declarando lo que yo trabajo. El trabajo que hago durante todos los días. En el circuito de Mountain Bay sos una de las personas que más trabaja, si no la que más trabaja. Así que no puedo decir lo mismo. Después te estás acomodando el circuito para vos. No, claro, perdón. Exacto. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, escúcheme, ¿está trabajando o está acomodándose el circuito a su estilo? ¿Cómo es la cosa? Tratá de acomodarlo bien, porque después quedás cuatro rueditas para arriba, ¿no? Tratá de... Fíjate bien. No le hagan caso a todo lo que dice acá Juan Manuel. No le hagan caso, manito. Ustedes crean en mí, nada más. Crean en mí. ¿Puedo, Juan Manuel? Sí, todo. ¿Puedo, Juan Manuel? Yo quisiera pedir públicamente, no sé qué área corresponde a la cooperativa, ¿verdad? Que o le compren una silla más alta a Cristian, aunque le bajen el televisor. Le va a agarrar un problema de tortícoli. El pobre flaco está caminando con... Claro. Lo que pasa es bajarle... La base del televisor. Escucha, si me voy con la silla más alta se pierde la planta y ahí me va a volver a retar. Se pierde la planta. El decorado. Hay que bajar el soporte, hay que bajar el televisor. Claro. Bien. Bien. También te ves en todos los detalles, te picas, Claudio. No es una cosa loca usted. Bueno, pero le estoy ayudando. Le estoy pidiendo algo para usted. Acá hay un aporte de la señora de Cristian, pero no para este momento que estamos viviendo, sino para Coto que me pasó el nombre de la perra y dice, no, Maricel es el nombre de la señora del profe Candelero. Siendo problemas siempre hacen meter ustedes. No, bueno, gracias. Acá me agregan, por las dudas si le interesa a Cristian, en el taller solo trabaja el papá. Que no sea tan cara dura. Es cierto. Y no puede decir nada. A veces cuando voy, nunca te voy a trabajar. Eso es cierto. Celular que termina en 074, creo que trabaja en una relojería. No sé quién es. Sí. A veces también trabaja poco. Otro vago. Crinco, ¿cuánto tiempo hace que vos corres? Del 99, 2000, digamos. 2000. ¿Qué pasó? Está torcido, no importa. 2000. O sea, estamos en el 2020, 20 años. O sea que, por 10 años, no estuviste en toda la carrera de Urquía, porque hoy cumple el señor Claudio Urquía 30 años en el periodismo, así que le mandamos un saludo grande. Muchas gracias. Y uno de los que más tiempo hace que lo conoce, los cuatro que estábamos recién en pantalla hasta que el Crinco se hizo a la vertical, es Molardo. ¿Cuántas entrevistas? ¿Recuerda alguna primera nota a Molardo? No. ¿Sabes lo que pasa, Juan Manuel? Cristian ya venía siendo un tipo muy destacado en el mountain bike, en los principios 90. Sí. Yo creo que del año 94 hasta el 2018 ya Luciano me va a ayudar un poquito más, también porque se sumó hace mucho tiempo Luciano, que no sabe al pibe tampoco, porque tiene cara el pibe. Cristian creo que la primera vez que lo ternamos fue el año 1994 por mountain bike, y después ya estuvo todos los años, hasta, no me acuerdo si hubo en el 2018, cuando se retiró, que no estuvo, no estuvo ternado en la fiesta del deporte en Suari, pero después estuvo siempre, del 93 al 94, hasta el 2018 o el 2017 que no corrió, y después estuvo otra vez. Bien. De hecho, ayer Luciano, Lisandro Valdemarín, me enviaba una nota, que todavía no la escuché, escuché una partecita anoche, a que le hacía el señor Claudio Urquía, aproximadamente una hora, así que ya después le prometo que la voy a escuchar, y voy a analizar esa entrevista que le hacían, conmemorando estos 30 años en el periodismo, así que felicitarlo, nos subamos, y es un placer tenerlo aquí en el equipo. Felicitaciones. Gracias. ¿Algo para decir usted que lo ternaron cuando tenía la GT gris? No, felicitaciones, le podemos decir. Cotto le dice la Zenit, Cotto no sabe nada. No, no. No tenía una Zenit, el gringo siempre fue GT, hasta que ahora... No, no, no. Hasta ahora que hizo un negocio, bien. No, escuchá, cuando empecé a correr empezamos con la Zenit, teníamos la Zenit, la Tibet, y después pasamos a la GT. Muy bien. ¿Cuántos años duró esa GT? Más o menos con la carrera de Urquía, la gris. Esta hasta la actualidad la tengo acá al lado, está acá al lado mío. ¿20 años? La está usando ahora Jeremías, mi hijo. ¿No tiene 20? ¿La GT? Sí. Sí, la compramos en el 2000. Sí, 20 años. Muy bien. O sea, significa que Morardo cuida muy bien. Falta para amortizarla todavía. Bien. Vamos a hablar del deporte y motor, antes que Cotto nos empiece a decir. Vamos a hablar del deporte. Ahí está, ahí está Patito, ahí está el negro Camuso, están marcando la pista. Fíjense con atención, no sé si se va a escuchar la voz, pero hay una voz ahí que lo veo a Camuso dando alguna indicación. Y allí, cuando la cámara se corre, el señor que tiene el hilo es el señor Cristian Molardo. Piloto, gran piloto, uno de los históricos pilotos, el más ganador que tiene el mille del litoral. Y ahí está otra vez. Ahí está. Dando las indicaciones, pulgar arriba, dice... Ahí me caí otra vez en esa curva. Ahí tumbé. No, ahora... Ahora la preparo yo. No más para vos, esa va a ver ahora. Vamos a doblar ahí. Bueno, cuéntenos qué trabajo hiciste. Vamos a hablar un poquito de los trabajos. Bueno, como sabíamos, el complejo estaba cerrado por todo este tema de la pandemia. Se había arado en su momento allá por diciembre, enero del año pasado. Se aró todo lo que era el óvalo, tanto de las motos como el del mille. Y bueno, en esta oportunidad, el día jueves, ya empezaron a marcar el circuito, el óvalo grande, a través de las medidas que tenían ya patitos tomadas, donde, bueno, se marcó la cuerda y la parte externa del circuito del óvalo más grande de las motos. Y después se fue al circuito más chico, ¿no? Al circuito del mille. También se hizo lo mismo. Se marcó la cuerda y se marcó la parte externa de la misma. Esperando, bueno, como vemos ahí en ese momento, la motoniveladora donde está trabajando y está haciendo la parte de limpieza, digamos, de la pista. O sea, está sacando toda esa tierra arada para dejarla bien marcadito al circuito. Y bueno, tanto se hizo en la pista de motos como en la pista del mille, ¿no? Así que, bueno, ahora lo que queda es volver a regarla, obviamente, a darle humedad a los circuitos. Vamos a volver a ararla un poquito. O sea, se le hace una capa más o menos de unos 10 centímetros de arado. Y ahí, bueno, después se empieza a utilizar el pata de cabra que se le dice para empezar a compactar los óvalos. La intención que tiene Patito es de compactar primero lo que es el óvalo más chico, el del mille, para que pueda dar vuelta tanto el mille como las motos. Y después compactar el óvalo grande, ¿no? Ahí no vemos las imágenes, pero también estuvieron trabajando sobre la pista de karting, que hicieron el mismo trabajo, se puso la motoniveladora, se limpió toda la pista y, bueno, se va a arar y se va a empezar a hacer también con el tema del pata de cabra, empezar a trabajar. Obviamente se hace todo tranquilo, despacio, por el tema de que, bueno, que se habilitan las cosas, que no se habilitan y demás. Y, bueno, la intención de Patito y de toda la gente ahí del complejo es poder tenerla disponible al circuito allá por mediados de agosto para, bueno, empezar a, si se puede, hacer algunas pruebas. Y, obviamente, como siempre decimos, todo depende de lo que sea, de lo que habilite el COE, ¿no? Que en este momento, en la provincia de Córdoba, nosotros no podemos dar ninguna prueba tanto de moto como de karting, ¿no? ¿Fueron dos días a full? ¿Fueron tanto el sábado como el domingo los días que trabajaron? En realidad fueron jueves, viernes y sábado. El jueves, como te decías, se hizo la marcación de la pista. El sábado se empezó a trabajar con la moto niveladora. También, a medida que iba trabajando la moto niveladora en el circuito grande, se marcó el circuito chico. Fueron, y, obviamente, usted que decía que yo sé del circuito, no sé absolutamente nada de eso, ayudo. Los que sí saben son, bueno, Emilio Contato con Panchito Paganini, que son los que estaban ahí. Y, bueno, obviamente, la gente que ahí los estamos viendo. Y la gente de Suardi, de Bortolotti, que, bueno, son los que tienen... La persona que manejaba la moto niveladora es una persona de mucha confianza de la familia Bortolotti, que ha hecho el circuito también de Suardi. Y que, bueno, en esto, obviamente, necesitas una persona de mucha experiencia, ¿no? Así que, la verdad, se ha hecho un trabajo muy lindo. Por lo que veían ahí, comentaban ellos, el piso realmente está muy bueno, está duro. Que es lo que, por ahí, ellos querían. Así que, bueno, yo creo que con un trabajo similar a lo que se hizo antes de lo que fue, digamos, el año pasado, para empezar a competir con el Michel, realmente que creemos que va a quedar muy lindo el circuito, ¿no? Bien. La verdad que, bueno, está bueno también lo que decías vos y lo destacabas. Allí lo vemos a Emilio, bueno, a Tonetti, a Pancho, a tu papá. Son tipos que tienen años ya de experiencia, más allá de Bortolotti, de experiencia en recorrer el país viendo distintos circuitos y aportando por allí algún consejo. Y eso es bueno también porque hay mucha gente que, desde los años 80, 90, trabajó cuando estaba en Tiro Federal y Deportivo Mortevista. Además, también vio otro circuito que pueda aportar un granito de arena. Correcto. Exactamente. Sí, señor. Son gente, como vos decís, de mucha experiencia. Que, bueno, en este caso, hablando principalmente de la pista de Mille, lo que se hizo de lo que fue original el circuito en sí, o sea, cuando terminamos de correr la última competencia, se achicó un poquito más, se pasó la motoniveladora un poquito más para adentro. Eso solamente para compactar más el piso y, bueno, que nos permita el día de mañana, total, no se, digamos, no se planta más en la cuerda interna de las cubiertas, sino que se hace un borde interno. Entonces, bueno, eso también va a permitir que el borde interno pueda estar un poquito más adentro o un poco más afuera para el radio de giro, que, bueno, va a ser muy lindo y está pensado para que, bueno, obviamente el espectáculo siempre del Mille sea el mejor posible y se pueda girar por afuera, bueno, hacer distintas maniobras para que la gente vaya a ver un espectáculo y se vaya conforme a su casa con el espectáculo que puede dar tanto el Mille o la moto, ¿no?, en esos óvalos. ¿Cuál es el radio de giro menor y el mayor que se pueda hacer en un circuito de Mille? No, bueno, ¿cómo se hacen las pistas de Mille? Vos ves toda la cuerda, que es donde, digamos, está marcado o más pisado el piso, eso es lo que se toma como medida para, digamos, marcar la pista. Si ustedes van hoy al circuito de acá del complejo y van a medir la cuerda del Mille, va a estar más o menos en los 390 metros de cuerda. Pero en realidad el Mille utiliza más, ¿por qué? Porque si bien en la curva va por la cuerda, pero después en las rectas se abre más de lo que es la cuerda. Se están más o menos de 390 pasa a unos 430, 440 metros el radio de giro que hace el Mille. Lo que pasa es que, bueno, todos toman la medida interna, ¿para qué? Para primero relacionar los autos y después, obviamente, para tomar los promedios de velocidad que tienen los autos, ¿no? Lo mismo pasa en la moto, que por ahí a lo mejor difiere un poquito menos en distancias, pero hoy la cuerda de la moto está creo que en 610 o 615 metros. Va a ser uno de los circuitos más largos que van a tener las motos y realmente van a desarrollar una velocidad importante y creo que se extiende al radio de giro que va a ser la moto en 630 metros o 640 metros, más o menos, es lo que está estipulado, ¿no? Siempre se va desde la cuerda, que es la recta principal, usted tiene que tomar que está tomada la medida original sobre lo que es adentro del circuito y tanto el Mille como la moto va hacia el lado de afuera, que son más o menos unos 10, 12 metros hacia el lado externo de lo que es la cuerda sobre las rectas, ¿no? Lo que pasa es que la moto tiene que calzar afuera, flaco. Es decir, cuando tiene que calzar ese desliz que tiene la moto, por eso habitualmente se deja un borde o está mucho más alto del lado de afuera. La consulta era, y has tenido problemas con eso, el tema de la goma en las curvas. Digo, has tenido problemas porque llegó un momento que no sabía más con qué sancionarte, si eras íntia de Boca o de River, hasta que te cansaste y te fuiste. Sí, no, pero digo, figurativamente, ¿no? ¿Eso te ha permitido, realmente, Cristian? ¿El hecho de que no estén malas cubiertas? ¿Cómo tomás como referencia si yo te gano la posición y no saqué ventaja por adentro? Y lo que pasa es que va por el veedor y por el comisario deportivo. Realmente es más complicado que antes. Por eso digo, no tenés referencia, claro. No, no, inclusive a eso, ¿qué pasa? Cuando el borde es muy alto, la mayoría va con la rueda delantera izquierda arriba del borde, entonces el auto es como que va traccionando, digamos, transmite mucho más el peso hacia la rueda trasera derecha y eso hace que el auto vaya traccionando mucho mejor. Bueno, obviamente que doble también más rápido en la curva. Y todo lo que planteamos es el borde hasta dónde se puede ir con la rueda delantera arriba del borde. Entonces, bueno, con eso se han sacado... No sé si un problema de arriba en el tema de las maniobras, pero sí se hizo una complicación porque ¿qué pasa? El borde no está compactado como está compactado el circuito. Ese borde que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a pasar por ahí arriba los autos, empiezan a tirar la tierra suelta, esa que tiene, sobre el circuito compactado y ¿qué pasa? Empiezan a patinar los autos y las maniobras por ahí se dejan de hacer porque no podés más girar por el lado de afuera porque se empieza a ensuciar mucho el piso de tierra suelta producto de haber tirado lo que estaba en el borde. La verdad que es algo... Desde muchos años que se viene hablando siempre en el mille y yo creo que se solucionaría o copiando por ahí a la gente que está compitiendo en otro lado, ¿no? Por ejemplo, Bahía Blanca pone conitos. Pone cinco o seis conos y el que toma un cono son dos o tres segundos de recargo. Claro. Pero bueno, ahí después tenés que tener gente capacitada con cámaras y demás para ver bien quién es el que toca el cognito y demás, ¿no? Porque después vamos a pasar por el tema que no lo toqué yo, que lo tocó el que venía atrás mío o el que venía delante mío, ¿no? Pero yo creo que capacitando a la gente y con cámaras como tienen los demás, que hoy el mille tiene, si bien tiene una sola cámara en cada una de las curvas, pero para analizar las maniobras sirve y me parece que para esto también sería correcto, ¿no? Bien, bien. Estaba viendo, muchachos, ya que nombraron a Bahía Blanca, un artículo que habla del club Millistas del Sur, que, bueno, ya le buscó la vuelta a la actividad porque dicen que hasta diciembre no va a haber público allí en Bahía Blanca y van a transmitir televisivamente. Obviamente con una estructura, una imagina, importante, pero dicen que, bueno, sabiendo que hasta diciembre con seguridad no se podrá desarrollar el espectáculo con gente, decidimos trabajar en un formato para llevar a cabo las dos competencias restantes a puertas cerradas y con televisación en vivo y gratuita y abierta a todo el país, algo sin precedentes. Esto lo dijo el titular allí del club Millistas del Sur. Bueno, hay avances, Cristian, en infraestructura en Bahía Blanca muy distantes a lo que pasa aquí en la región, claramente, ¿no? Sí, sí, la verdad que Bahía Blanca tiene armado todo correctamente, ¿no? Y, bueno, es lo que se hablaba y ahora ha salido, ¿no? La intención de ellos es hacer, iba a ser las dos últimas fechas sin público pero televisado y, bueno, la verdad que lo han logrado y, bueno, ahí habrá las claras de las empresas que están detrás de esto, ¿no? Porque en realidad hay empresas importantes que son los que van a bancar todo este costo, ¿no? No lo hacen los pilotos sino que lo hacen las empresas que están detrás del MICE y que realmente año tras año importan muchísimo para que la categoría vaya mejorando y, bueno, por ahí la diferencia que hay con respecto acá, que el club Millistas del Sur, los pilotos son los dueños del circuito. Entonces, bueno, todo lo que se recauda por la gente que va a ver las carreras, un porcentaje vuelve a los pilotos, ¿no? O sea, nosotros pagamos la inscripción, el piloto va ahí, apaga la inscripción, se juntó tanta X cantidad de gente, bueno, de ahí un 20% se reparte para los pilotos que el dinero ese que se va a repartir es de acuerdo a los puntos que cada uno sume. Yo hoy no tengo bien en claro cuánto es, pero por cada punto sumado vamos a suponer que le dan 10 pesos. Así que, bueno, lo que es el final del campeonato sumaste 100 puntos por 10, bueno, son mil pesos lo que les corresponde. Realmente trabajan muy bien y, bueno, acá está visto a las claras del esfuerzo que están haciendo para terminar un campeonato.